Exactamente, así que vamos hasta nuestro compañero Nata, ¿dónde estás? Contanos cómo está la cosa por ahí, por favor. Sí, muchas gracias Paola, el saludo para Chiche. Y bueno, antes de comenzar este enlace, quiero salir nomás también en defensa de Chiche y contar una breve anécdota. ¿A qué? Que una vez estaba realizando una entrevista en vivo. No. En la zona ahí de playa donde está la PMT donde llevan los vehículos. Sí, ahí en Salonzo. Estaba haciendo una entrevista a una persona, no, 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 acá cerca del congreso. Ah, ya, 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 ya. En el que es aquí, Río Pane, creo que es. No me vayas, sé que te entró una cigarra. Estaba haciendo una entrevista a una persona y no le entró una cigarra en la boca a mi entrevista, le entró un saltamontes que venía volando. No puede ser. Pero era así de grande por ahí. ¿Se dan cuenta? Así que esas cosas pasan que no hay en el registro archivo de... Gracias Nata, gracias. No sé. Porque me estaban tratando ya... Esas son cosas que pasan. De manera despectiva me estaban tratando acá porque me entró una cigarra en la boca que iba a ser, o sea, tampoco yo quería y buscaba que entre una cigarra en la boca. Cosas que pasan. Ahí al entrevistado le entró, viste, un saltamontes. Un saltamontes, ¿qué hace? Eso habrá quedado para la historia de ese material, eh. Exactamente. Para dejar constancia nomás de que puede suceder ese tipo de cosas. Pueden pasar. Gracias, gracias, gracias. Bueno, estamos aquí abordando ya nuestro tema con la doctora Carolina Bejarano. Con relación a esta convocatoria para una gran movilización el miércoles 18 de enero, pidiendo por sobre todo justicia para Fernando Baez Sosa, y también recordando que ya pasó tres años prácticamente de su fallecimiento o de su homicidio. Bueno, doctora, antes que nada, buenos días para la mañana de cada día. Coméntenos un poco cómo nace esta iniciativa, qué hay que hacer, dónde va, hay que ir y a partir de qué hora también. Sí, buenos días y gracias también por ayudarnos a justamente hacer llegar este llamado. Bueno, esta convocatoria nace a raíz de que, bueno, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Promoción 2027 y, como saben, Fernando es un ex estudiante de la Facultad de Derecho en Argentina. Así que, bueno, nació a raíz de eso. Yo también soy mamá, tengo dos varones, así que Fernando también fue hijo. Así que nació de todo eso la necesidad de que nos hagamos sentir y demostrar también a sus padres que a la distancia ellos no están solos y que también estuve viendo que ellos estaban pidiendo justamente que nosotros nos manifestemos, nosotros nos hagamos sentir. Así que esa es la intención que tenemos, invitarles a todos, y esto no es un llamado solamente para los estudiantes de Derecho, sino que para toda la ciudadanía en general, a todos los jóvenes, a los vecinos de la Facultad de Derecho, que vengan, se acerquen sin problema. Invitamos también a otros alumnos de otras universidades que vengan. Y, bueno, vamos a estar el 18 a las 18 horas frente a la sede central de la Facultad de Derecho 1. ¿Ustedes hablan de que hay que llevar una teñida especial, algún cartel, velas? ¿Qué es lo que piden para que la gente marque también presidencia? Sí, nosotros estamos invitando a la gente que vayan con pañuelos blancos, con remeras blancas, con banderas, con todo lo que pueda simbolizar también pedir un poco de paz y solidaridad para la familia de Fernando. Y más que nada ese 18, que, bueno, se van a estar cumpliendo tres años del asesinato de Fernando. Y también recordar que en marzo sería el cumpleaños de Fernando y ojalá que tengamos justicia para esa fecha. Excelente. Bueno, la invitación está hecha ya para toda la gente que quiera ir a participar. Entonces, reitero, sería el miércoles 18 a las 18 horas frente a la sede central ya de la Universidad Nacional de Derecho. Así que la invitación está hecha para que vaya toda la gente que quiera acompañar también y recordar por sobre todas las cosas estos tres años del asesinato de Fernando y también el pedido de justicia de los compatriotas hacia el gobierno argentino. Vos sabés que justamente estuve leyendo también una carta que emitió el papá de Fernando, donde agradecía todo el pueblo argentino. Y yo, y bueno, mucha gente también que le respondía desde Paraguay, ¿verdad? Pero pensaba eso, ¿verdad? Qué solidario finalmente el pueblo argentino que está realmente puesto. Está en contra de la injusticia. Y el presidente Bizarra en pleno lanzamiento de este hit con Shakira puso, ¿verdad? Un texto de justicia para Fernando, ¿verdad? Sí. Realmente, y como nosotros, siendo que es de padres paraguayos, ¿verdad? Él también, entonces, me encanta esta iniciativa y ojalá que mucha gente, muchos paraguayos, así como él también era, se sumen a esto, a esta caravana sería, ¿verdad? Sí, una manifestación. Una manifestación. Sí, ahí está. El 18 de enero, aquí está la invitación oficial con el flyer. Nos encontraremos frente a la Facultad de Derecho, una sede central a las 18 horas para demostrar nuestro apoyo a los padres de Fernando. Esto, obviamente, se va a hacer visible a nivel mundial. Traigan velas, remera blanca o pañuelos, justicia para Fernando. Hay que decir que hay canales en Argentina que están colocando la leyenda al lado de sus logos que dice justicia para Fernando. Y bueno, muchas personas que se están sumando y pocas veces ocurre este tipo de situaciones. Son dos países que están clamando justicia ante una situación como esta terrible que desencadenó en la muerte de este chico. Lastimosamente, una triste noticia, pero bueno, tres años que ya se están cumpliendo y esperemos que este tema de la investigación y del juicio pueda dejar a los verdaderos responsables bajo esa responsabilidad que conlleva la justicia. Y si seguís el caso, realmente es impresionante. Te pones en la piel de los padres o en la piel del chico, de los chicos, porque también los amigos estuvieron ahí sufriendo con él, ¿verdad? Y ayer que se rompió el silencio. Ojo, ayer se quebró. Ellos actuaban como un clan, los Ragbears, que no iban a decir nada. Pero ayer uno de ellos, al ver que no apareció en el video, dijo, yo no tengo nada que ver. Y ahí saltaron dos personas. Ahora hay que ver cómo está la situación entre ellos, porque se rompió ese acuerdo que habían llevado previamente desde que empezó el juicio. Era un pacto, Zorradón. Yo no soy ese, yo no estaba ahí. Sí, yo no estaba ahí. Entonces ahí le preguntaron, ¿y dónde estabas? Y no voy a responder. Le volvieron a preguntar, ¿dónde estabas? Y le dijo, no se esfuercen, no voy a responder nada más. O sea, solamente intervino. Ante ese video que él no estaba. Para decir que él no estaba ahí. Que puede, que muchos ya lo están analizando ahora. Que puede ser incluso una estrategia. Ah, estrategia. Porque ellos como están en silencio, no dicen absolutamente nunca nada. Y también los videos no son muy nítidos, porque no todos filmaron muy de cerca. Entonces lo que se está viendo es como que ellos en el silencio tratan de que la gente se pierda y no sepa quién es quién. Claro. Actual en bloque. Por eso él dijo, yo no estaba ahí. Bueno, Nata, te agradecemos por este contacto y la invitación está hecha. Todos tenemos que sumarnos, por supuesto, que todo el grupo de la edición va a estar ahí el 18 acompañando de esta manifestación tan importante, clamando por la justicia de Fernando Baez. Totalmente, Chicha, ahí estaremos.